La figura del político hace décadas que está deslegitimada en la memoria colectiva de las distintas sociedades del mundo. Puede que haya ríos de fanáticos enfermos que están dispuestos a matar y a morir por su político mesiánico de turno. Pero lo cierto es que la generalidad de la gente común siempre tiene opiniones negativas sobre los políticos, relacionándolos con el crimen, la traición y la manipulación. Bien se habla de la popular hipocresía de los políticos en campaña, y se suele señalar de forma generalizada la forma sin pudor en la que cambian de parecer a conveniencia propia. De hecho, estamos tan acostumbrados a la repulsividad de los políticos que no nos sorprende cuando nos enteramos de sus crímenes, por lo que se ha generado un escudo de apatía en el que ellos han sabido aprovecharse de la propia imagen repugnante que nos generan para seguir actuando como animañas sin que hagamos nada realmente determinante para liberarnos de ellos. Aún así, suelen posar como proto-hombres que trabajan por nuestro bienestar y que de forma desinteresada sacrifican su propia paz mental a cambio de la prosperidad de nuestros pueblos. ¿Pero qué pasa cuando los políticos verdaderamente se consolidan en el mundo criminal? ¿Qué pasa cuando la supuesta frontera entre el mundo de las corbatas y el de las pistolas se desdibuja entre escándalos y auténticas mafias? ¿Qué pasa cuando desaparece la hipocresía y los políticos nos muestran su verdadera cara? Bienvenidos y bienvenidas a la quinta entrega de la quinta temporada de Serialmente, capítulo 255 de un podcast con contenido muy gráfico. ¡Gracias! 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 Y hoy vamos a hacer una pausa. Por un momento vamos a dejar de lado a los grandes próceres que aunque genocidas son enarbolados en banderas históricas admirados por miles de enajenados fanáticos de la violencia. Pero antes, por favor, síguenos. Dale click al botón de suscripción a nuestra cuenta y acompáñanos en nuestras redes sociales donde subimos contenido a diario. Recuerda, además, que si estás en Cali, del 14 al 24 de noviembre vamos a estar en la Feria del Libro de la Sucursal del Cielo con un catálogo de más de 150 títulos de crimen que incluye en mis libros, los cuales entregaré firmados para ti. Dicho esto, hoy nos vamos a ir a un país que nos es inhóspito y que parece ser el escenario perfecto de relatos que parecen haber sido sacados de una película. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que trabajó por igual para el crimen y la política. Si es que no son lo mismo. Hoy les voy a contar la historia de Atik Ahmed. El Último de la Sombra. El Último de la Sombra. Vamos a pedir algo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Vamos a dar a ti? Hoy les voy a dar a ti Hoy les voy a dar a ti. Hoy les voy a dar a ti. ¿Vamos a dar a ti? Nos vas a dar a ti. No, no, no. ¡Vamos a dar a ti. ¡Suscríbete! El 15 de abril de 2023 no fue un día relevante para nosotros aquí en Latinoamérica. Un día más en nuestra vida de obligaciones pueriles en función de la supervivencia. Tampoco fue particularmente importante para Europa o para los Estados Unidos. Pero, en cambio, la televisión de cientos de millones de personas sintonizó la misma noticia sorprendente e histórica para los procesos políticos de la nación. A la salida de un hospital, un hombre, que parecía más el villano de un spin-off de Aladdín, se encontraba caminando mientras atendía a los medios de comunicación junto a su hermano. En medio de la comparecencia, de repente, tres hombres jóvenes se aproximaron en medio de la multitud y dispararon de forma indiscriminada contra los entrevistados para luego rematarlos en el piso, a pocos centímetros, como asegurándose de que nunca jamás se volviesen a levantar. El acto de sicariato, típicamente relacionado con las guerras furtivas entre bandas criminales, hubiese pasado desapercibido de no ser porque la víctima sería uno de los políticos más reconocidos de la Asamblea Legislativa y del Parlamento de la India. Aquel hombre de bigote y turbante era Atik Ahmed, reconocido regionalmente como uno de los líderes mafiosos más influyentes del norte de la India. La prueba fehaciente de que, definitivamente, de la política al crimen, y del crimen a la política, solo hay el paso. ¿Cómo es que un criminal puede terminar convertido en un político? Parece una pregunta absurda, pero en realidad es una que se suele hacer más seguido de lo que quisiéramos. En el caso de Atik Ahmed, podríamos decir que, como en las cientos de historias de asesinos seriales que hemos contado aquí, se trata del resultado de un caldo de cultivo de miseria, abandono y mucha impunidad. Nuestro protagonista de hoy nació el 10 de agosto de 1962 en la metrópolis de Prayangraha, India, en el seno de una familia humilde que, como buena parte del país más poblado del mundo, apenas contaba las monedas día a día para poder alcanzar a alimentarse entre papeles y mugre. Hijo del conductor de una carreta de caballos y una ama de casa que se dedicaba a cuidar a los numerosos niños del hogar, Atik nunca tuvo un entorno estable en el que pudiera aprender los valores de comportamiento básico y el orden social. Dada la ausencia constante de su padre y el desbordamiento de una madre avasallada por las huestes del hogar, Ahmed pasaba la mayoría de su tiempo en la calle, donde asimiló como propio el caos y el desorden reinante en las aceras llenas de desechos y de otros niños que vivían al borde de la indigencia y que aprendieron la ley de la selva en los confines inhóspitos de un barrio mayormente musulmán de la India. De hecho, nuestro protagonista ni siquiera llegó a acabar el colegio, pues se retiró de sus estudios en cuanto acabó la primaria, afanado por conseguir sus propios ingresos económicos que le permitieran salir de la miseria a la que había sido condenado por la estirpe de su familia. Siendo un preadolescente, entonces se dedicó a llevar a cabo robos menores y a extraer metal de las vías del tren para venderlo como chatarra en una serie de actos que poco a poco lo fueron cimentando como parte del sistema criminal de su ciudad, llegando a ser referenciado por la policía, identificado como un delincuente menor al que debería hacersele seguimiento, algo que evidentemente no nunca ocurrió. Recién cumplió su mayoría de edad en 1979, Ahmed tuvo su primer encuentro grave con la ley cuando fue relacionado con un homicidio cometido en las inmediaciones de su guarida, siendo acusado directamente, pero dejado en libertad por falta de pruebas. Esta acusación, lejos de empañar su reputación, le sirvió para consolidarse dentro del aspecto del crimen indio, pues empezó a ser reconocido por otros criminales y por otras bandas, de las que hizo parte de forma itinerante hasta que, de manera progresiva, fue creando su propia banda que operaba a las sombras de un país oscuro. Esto le permitió ir ganando influencia sobre los bajos mundos, lo que obviamente lo llevó a relacionarse con políticos corruptos y con servidores públicos que entendían las ventajas de tener aliados siniestros y furtivos. Así, durante la década de los 80, Atik logró vincularse de manera formal con el estado, firmando contratos fraudulentos luego de intimidar a cualquier contratista rival y honesto. Esto le permitió entrar en un mundillo consolidado en la India, el de los gángsters políticos. Allí fue aliado permanente de Shock y Lahey, un consejero municipal que regentaba la banda de los Shand Baba, quien le enseñó la manera en que debía mezclar su trabajo criminal con su fachada política, de tal forma que ambas confluyeran en armonía y se ayudaran entre sí. Durante la segunda mitad de la década de los 80, entonces, nuestro protagonista se dedicó principalmente a robar tierras y propiedades a través de fraudes e intimidaciones que en muchas ocasiones terminaban con la muerte de la víctima, poco después de que firmara engañada la entrega de sus bienes. Así, llegados a 1989, Atik entendió que no podía crecer mucho más en el mundo del crimen y que su patrimonio gigantesco no podría ser bien visto si él mismo no se volvía una figura prominente en la política. Un protagonista con voz, voto y una campaña que le exaltara mucho más allá de las simples funciones administrativas que cumplía para entonces. Por esta razón, en ese año decidió lanzarse como candidato independiente para ser parte de la asamblea legislativa. Su jefe, el ya mencionado Shock y Lahey, trató de disuadirlo en sus aspiraciones políticas, entendiéndolo como un rival que podría quitarle influencia en el aparato estatal. Pero Atik, quien ya se había casado para entonces, tenía muy claras sus aspiraciones codiciosas, por lo que se negó a retirarse y, por el contrario, se distanció de su antiguo mentor y ahora enemigo político. Entonces, el mismo día de las elecciones y mientras los jurados contaban los votos, unas pequeñas multitudes pagadas por Ahmed salieron a las calles y formaron unos disturbios que sirvieron de fachada para adelantar el asesinato de Shock y Lahey, razón por la cual no fue necesario el conteo de votos, y nuestro protagonista fue nombrado el representante de su distrito a la asamblea. El criminal, formalmente, se había convertido en político. El imperio de Ahamek crecería al mismo ritmo vertiginoso de su carrera política. Desde 1989 hasta 2009, no soltaría jamás su puesto en la asamblea legislativa de Allahabad. Su hermano, Khalid Azim, seguiría sus pasos y juntos llegarían a formar una pequeña coalición en el ente político, la cual les brindaba posiciones privilegiadas a la hora de promulgar leyes y decretos que, curiosamente, beneficiaban las actividades clandestinas de su propia banda criminal. Por los pasillos de la asamblea, Atik comenzó a apabonearse como un don Corleone, indio, que se sabía imbatible e intocable. Llegó a ser tanto su descaro que en muchas ocasiones adelantaba trabajos criminales a plena los del día y se jactaba de su poder inconmesurable. Esto, sin embargo, le trajo consecuencias progresivas, pues sus enemigos políticos, también enemigos criminales en muchas ocasiones, aprovecharon sus desatinos para que le capturaran en más de una ocasión. Algo que increíblemente ni siquiera le valía la pérdida de su cargo en la asamblea, por lo que podía continuar sus actividades políticas incluso desde la cárcel. De cualquier manera, como buen mafioso y como buen político, Atik tenía muchos contactos y amigos en todas las inmediaciones del aparato estatal, razón por la cual solía salir de prisión con facilidad o se podía permitir la intimidación de quienes le acusaran, librando hacia sí de los cargos de los que era acusado. De hecho, en ocasiones, Ahmed aprovechaba sus momentos en la cárcel para reunir a sus enemigos y ordenar que los demás reclusos le propiciaran golpizas severas, de manera que así podía intimidarlos y dominarlos para sus propios beneficios. Estos actos, que en más de una ocasión terminaron en la muerte, fueron ampliamente divulgados por su aparato de comunicaciones, el cual se encargaba de grabar videos y difundirlos estratégicamente para consolidar su posición como líder imbatible del crimen en su distrito y su ciudad. Así pues, y sin un ápice de vergüenza, como buen político, Atik Ahmed iba de negocio en negocio exigiendo la transferencia de los bienes a su nombre, señalando la cantidad de amigos que tenía a su favor e intimidando, e incluso asesinando, a todo aquel que se negara a sus peticiones. Mientras tanto, frente a los medios de comunicación y a las multitudes, se mostraba como un hombre de familia que había logrado tener cinco hijos, a los cuales criaba con amor. Un propietario de perros de fina raza a quienes trataba con todas las comodidades y un filántropo consumado que buscaba mejorar la calidad de vida de sus votantes y de la ciudadanía en general, adelantando campañas en las que regalaba dinero, beneficios y en las que aseguraba que la educación era fundamental para el bienestar de la población. Sí, el mismo Atik, que se había retirado del colegio cuando era un adolescente para empezar a robar. El poder en la sombra tenía claro el manual del buen político. Por momentos de su vida, su carrera política y su carrera criminal se convertían en una sola. Para mediados de los años 90, dejó de ser un político independiente y se suscribió al partido Samahwadi, donde progresivamente fue ocupando cargos cada vez más importantes y se volvió uno de los líderes del partido. En 1995, bajo su mandato, los políticos y militantes del Samahwadi se aventuraron en una redada conocida como el ataque de la casa de huéspedes, en la que los partidarios entraron a la fuerza en una reunión de un partido rival donde sus miembros fueron agredidos, muchos de ellos al borde de la muerte. Así, tras cuatro periodos consecutivos siendo elegido como miembro de la asamblea legislativa, Ahmed tuvo el suficiente poder político para ser elegido como miembro del mismísimo parlamento indio, consolidándose así como un político poderoso cuyas actividades criminales y constantes visitas a la cárcel nunca fueron un impedimento. De hecho, y como ya ha pasado en otros de nuestros capítulos, se terminó beneficiando de las trequinuelas políticas a su alrededor, pues muy a pesar de su historial criminal, otros contendientes parlamentarios decidieron protegerle, pues representaba un enlace de unidad entre los hindúes y los musulmanes, por lo que su presencia en el parlamento era fundamental para adelantar todo tipo de campañas. No obstante, y ante la luz de los reflectores, era inevitable que algunos medios de comunicación resaltaran su historial criminal y le cuestionaran por las más de 123 denuncias que tenía en su contra. Algo a lo que respondía de una manera absolutamente cínica, asegurando que se sentía como una versión india de Nelson Mandela, pues ambos habían pasado mucho tiempo en la cárcel. Incluso al compararse llegó a decir lo siguiente. Mandela llegó a ser el hombre más buscado por la ley. Luego se convirtió en el político más respetado de su país. Tanto cinismo no era más que la muestra de su propia impunidad rampante. Algunos lo retrataban como un político sacrificado que dejaba de pasar tiempo con su familia para estar al lado de los más desfavorecidos. Otros decían que era un ejemplo de apoyo y unión entre religiones. Y muchos concordaban en que era un líder nato. Mientras tanto, y justo después de que dejó vacante su puesto en la asamblea legislativa para pasar al parlamento, Atik designó a su hermano menor, Khalid, como su heredero en su privilegiado lugar. No obstante, el puesto comenzó a ser disputado por un rival político llamado Raju Pahl, quien aseguró que tenía el suficiente caudal para vencer a los hermanos. Así pues, en medio de una caldeada contienda política, una mañana de enero de 2005, Raju Pahl viajaba por la ciudad cuando fue interceptado por dos camionetas de las que salieron seis hombres fuertemente armados que dispararon indiscriminadamente contra su coche. Creyendo que habían logrado su cometido, los atacantes huyeron del lugar. Testigos del hecho auxiliaron a Raju y lo llevaron al hospital muy malherido. Los sicarios entonces decidieron volver para asegurarse de que lograban su cometido. Una persecución se desencadenó y justo cuando la víctima estaba por entrar al hospital, los pistoleros lo volvieron a interceptar y le dispararon a quemarropa, sentenciando así su vida. En las calles, todos hablaban a voces sobre la autoridad del crimen. Todos sabían que Ahmed había ordenado esta muerte para asegurar el poder de su hermano en la asamblea. Todos miraron, pero nadie señaló. Todos comentaron, pero nadie denunció. Sin embargo, la proliferación del mal y la normalización de la violencia, pronto. Justo cuando estaba acabando su periodo en el parlamento y de cara a las siguientes elecciones en las que se perfilaba como un favorito, dos adolescentes fueron abducidas y luego fueron asadas por un grupo de su propia pandilla, lo cual causó una inmensa indignación en la comunidad, quien de inmediato culpó a Ahmed como responsable de la situación, más aún cuando éste se negó a condenarla y protegió a los criminales a su servicio. Esto representó la caída en desgracia definitiva de su carrera política. En 2008, presionado por sus rivales, Atik se entregó a las autoridades para colaborar con la investigación de la muerte de Raju, y aún desde la cárcel se presentó a las elecciones del siguiente periodo del parlamento, llegando incluso a votar en un acto que desató indignación por la permisividad del sistema democrático. De cualquier manera, esta vez y por primera vez en 20 años, nuestro protagonista sería derrotado en las urnas, y desde entonces nunca volvería a ostentar ningún cargo público muy a pesar de que siguió trabajando en el mundo político, siendo miembro clave de su partido y siendo padrino de muchos otros prospectos políticos. En 2009, desde prisión, ordenó la muerte de Umesh Pal, un importante testigo del caso del homicidio de Raju Pal, en lo que claramente fue visto por la opinión pública como un ataque directo contra la investigación, llevado a cabo por el mismo autor de los demás crímenes. De hecho, el sicario, en este caso, era el mismísimo hijo de Atik, un joven que años después sería abatido en un enfrentamiento con la policía india, digno hijo de su padre. Atik Ahmed siguió los pasos de algunos políticos de nuestro país, cuyos testigos, en contra, misteriosamente aparecían muertos en medio de los juicios que eran adelantados. En todo caso, la política, en muchos casos, es un escenario de batalla mucho más agresivo que el mismísimo mundo del crimen. Haber perdido las elecciones le valió una progresiva pérdida de influencia a Atik. De manera constante, nuestro protagonista pasaba cada vez más tiempo en prisión, hasta que fue definitivamente arrestado en 2019 debido a que ya era insostenible el hecho de que regentaba a una gran banda de criminales que seguían fielmente sus órdenes. Esta detención, por fin definitiva, le valió la pérdida de todos sus contactos políticos, por lo que por fin un poquito de justicia llegó a su puerta, y el Estado le embargó más de 10.000 millones de rupias en propiedades, demoliendo muchas de sus casas y los mismos negocios que se había robado años atrás. Desde prisión, las rencillas con otros bandidos continuaron, y los muertos, dentro y fuera de las rejas, se contaban por decenas entre bando y bando. El caos que reinaba en la guerra furtiva, hacía remembranza pura de la anarquía y la desorganización de las calles indias, donde Ahmed había crecido años atrás. Así, llegamos al 15 de abril de 2023. Atik y su hermano, también prisionero, se dirigían entre una comitiva de policías y guardaespaldas al hospital de Parayagrah, donde les harían un chequeo médico ordenado por la corte en el marco de uno de sus múltiples juicios. La prensa aprovechó el momento para adelantar entrevistas a los políticos criminales, y justo mientras respondían, tres periodistas, que en realidad eran sicarios, sacaron sus pistolas y dispararon a las cabezas de los hombres a pocos centímetros de distancia. Como en toda la India, el caos reinó. Todos salieron a correr. Las cámaras cayeron al piso, mientras seguían transmitiendo en vivo a todo un país, como los prisioneros remataban a sus víctimas en el suelo. Los tres fueron capturados. Todos aseguraron que eran jóvenes que se estaban abriendo camino en el mundo del crimen y que encontraron en esta ejecución la mejor manera de darse a conocer. Nadie abrió la boca para denunciar a los autores intelectuales del crimen. Nadie levantó la mano para señalar. Y nadie fue acusado. La misma impunidad con la que vivió Atik Ahmed gobernó por completo su propia muerte. La historia de Atik Ahmed puede parecer sacada de una película de Bollywood. En el colegio nunca nos enseñaron que los políticos eran personas deleznables. Nunca se nos habló de su hipocresía, de su corrupción y de su maldad inconmesurable. Puede que el capítulo de hoy sea un caso atípico de honestidad brutal. Pero en muchos sentidos es una radiografía de un mundo purulento y tumefacto que ha sabido corromper de forma implacable a algunos de los mejores hombres de la sociedad. Pero también ha sabido convertirse en el nido perfecto de muchos de nuestros peores prospectos. Resultado cíclico de nuestros propios pecados. Los casos innumerables de corrupción y de crímenes cometidos en las esferas de las casas de nuestras leyes democráticas nos demuestran día a día que pareciera que nuestra tendencia es la maldad por sí misma. Y que nuestras almas están condenadas a quemarse en el infierno por cuenta de nuestros pecados y de los pecados de quienes elegimos con nuestro voto por un mejor país. Y esta fue la historia de Atik Ahmed aquí en Serialmente. Si les gustó este capítulo, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo con sus conocidos para que cada vez seamos más los espectadores de este podcast con contenido muy gráfico. Recuerda seguirnos, comentar, dejar tu like y visitarnos en Instagram donde te dejaremos una publicación sobre algunas recomendaciones relacionadas o inspiradas con este protagonista de hoy. Recuerda que si te gusta mi forma de narrar, te va a encantar mi forma de escribir. Déjame un mensaje para que leas mis libros. Nos vemos en la Feria del Libro de Cali. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.